Con el auspicio de Brillo Plus Max 3 en 1, el esmalte que vale por 3, porque es antióxido, convertidor y esmalte. Así que ya lo sabes, compra Brillo Plus Max, el esmalte que cuesta por 1 y vale por 3. Tu detergente Bolívar crece y trae su nueva presentación de 1 kilogramo en todas sus variedades para cuidar más las prendas de los que más amas. Bolívar, cuidando más allá de la ropa. El florecer de los tajibos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. El plan perfecto para esta Navidad está en Tigo, porque podrás elegir un celular desde 5 bolivianos con un plan Tigo Duo ilimitado, con megas ilimitados para tu celular e internet ilimitado para tu casa. Grupo El Deber, informa. El telescopio espacial más grande y potente del mundo está listo para explorar el universo. Luego de 30 años de trabajo y contratiempos, la NASA anunció que el telescopio James Webb está listo para ser lanzado el 25 de diciembre en Kourou, en la Guyana francesa, a bordo de un cohete Ariane 5. Este es un modelo del telescopio espacial James Webb. Tiene diferentes componentes. Lo más evidente aquí es el espejo primario, que está cubierto de oro. Tiene alrededor de una onza de oro, por lo que son unos 28 gramos, una capa muy fina de oro que lo cubre. Está cubierto de oro porque es un telescopio infrarrojo, y el oro es muy reflectante en el infrarrojo. El espejo es de tal magnitud que tuvo que ser plegado como un origami para poder colocarlo en la nave que lo llevará al espacio. Y una vez llegado a su destino, la operación para colocarlo será sumamente delicada, ya que su parasol tiene la talla de una cancha de tenis. El instrumento fue diseñado en colaboración con la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Cala canadiense. Su nombre hace honor a un exdirigente de la NASA. El James Webb es tres veces más grande que el mítico telescopio Hubble y comparte la ambición de esclarecer dos preguntas esenciales. ¿De dónde venimos? ¿Y estamos solos en el universo? Será situado en la órbita del Sol mucho más lejos que el Hubble. Esto le permitirá detectar las débiles señales luminosas emitidas por las galaxias primigenias. Esperamos observar la formación de las primeras estrellas, el primer conjunto de galaxias, y así aprenderemos mucho sobre cómo comenzó el universo, 200 o 300 millones de años después del Big Bang. Ahora estamos 13,800 millones de años después del Big Bang. Entonces esto es realmente cuando está en su infancia, y por eso estoy muy emocionado de enterarme de los resultados de eso. El desarrollo del telescopio estuvo marcado por innumerables problemas que aplazaron su lanzamiento durante años y que cuadriplicaron los costos iniciales hasta alcanzar los 10 mil millones de dólares. La agencia ESA ya recibió más de mil solicitudes para acceder a los horarios de observación solo para el primer año de funcionamiento. El telescopio podría dar un paso importante en la exploración de los exoplanetas que orbitan en torno a otras estrellas. Hasta ahora hay censados unos 5.000 y algunos están ubicados en zonas habitables, pero se sabe poco de ellos. El principal objetivo es saber si nuestra Tierra es única o si existen planetas similares donde las condiciones sean propicias para la aparición de la vida. Con el auspicio de Brillo Plus Max 3 en 1, el esmalte que vale por 3, porque es antióxido, convertidor y esmalte. Así que ya lo sabes, compra Brillo Plus Max, el esmalte que cuesta por 1 y vale por 3. Tu detergente Bolívar crece y trae su nueva presentación de un kilogramo en todas sus variedades para cuidar más las prendas de los que más amas. Bolívar, cuidando más allá de la ropa. El florecer de los tajibos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año con ambrosía perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. El plan perfecto para esta Navidad está en Tigo, porque podrás elegir un celular desde 5 bolivianos con un plan Tigo Duo ilimitado, con megas ilimitados para tu celular e internet ilimitado para tu casa. Grupo El Deber, informa.